Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Nayarit, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Este 5 de diciembre celebraremos una elección extraordinaria para una senaduría que nos representará en el Congreso de la Unión. Contamos todas, contamos todos. INE. ¡Gracias!